¡Muy buenas! ¿Qué pasa crack? ¡Soy Kale! ¡Mos estamos aquí en Destiny! Y la verdad que vamos a presentaros un nuevo paso y bueno gente Hoy estamos aquí ante el mejor truco de Destiny 2 Con diferencias vais a quedaros flipados, ¿vale? Yo todavía estoy flipando de lo que acabamos de hacer Bien, como ya sabéis gente, estamos en Kalus, el jefe final de la incursión de Leviathan Y voy a explicaros un truco para que podáis derrotarlo sin ningún tipo de problema Sin que salga enemigos, ¿vale? Por lo tanto, será muy posible que podáis derrotarlo de una simple ronda, ¿vale? Es un truco burrísimo, sin duda es un truco que nos está regalando el jefe, ¿vale? El jefe sale sin ningún tipo de problema Y bueno, voy a explicaros cómo funciona, ¿vale? Tenemos que venir aquí gente, a donde, como veis, ahí está Kalus sentado con la copa Y nuestros compañeros se tienen que reunir todos en el centro, ¿vale? Cuando estén en el centro, pues uno, que vaya a ser el truco Por ejemplo, en este caso me elegí yo, ¿vale? Para enseñarlo en la cámara Se tienen que subir aquí donde está el Kalis de fuego, ¿vale? Los otros compañeros se tienen que ir donde están los otros compañeros en el centro Y subirse encima de Kalus y dejarlo que Kalus los aplaste y los mate, ¿vale? En el momento que los compañeros nuestros mueran, pues nosotros tenemos que subirnos al Kalis Y dejarnos que también nos mate el fuego, ¿vale? O sea, nosotros nos tenemos que matar con el fuego ese del Kalis que estáis viendo Pues bien, lo siguiente que tenemos que hacer gente sería irnos rápidamente O sea, mientras que nos está quemando el fuego, rápidamente darle al botón de opción Irnos rápidamente al menú de cambiar personaje, ¿vale? Para tenerlo ya preparado Entonces, como ya sabéis, cuando toda la escuadra muere Sale un contador de unos 6 segundos aproximadamente Que dice que la luz te consume, ¿vale? Pues bien, nosotros que somos los del truco Tenemos que quedarnos pendientes al cambio de personaje Y cuando nuestro compañero nos diga la cuenta atrás, ¿vale? Pues sabemos que tenemos que cambiar de personaje Justo cuando quede 0, 0 segundos para que la oscuridad te consuma, ¿vale? Ahí me estáis viendo que mis compañeros se están subiendo Se están suicidando en el momento que los mate Kalus del pisotón Nosotros tenemos que meternos dentro del Kalis para que nos mate el fuego Y bueno, como estáis viendo, ahí mueren mis compañeros Zas, pega el pisotón, mueren mis compañeros Yo me subo al Kalis y ahí ya rápidamente me estoy metiendo en el menú Para cambiarme personaje, ¿vale? Ya mis compañeros están atentos a la cuenta atrás de la oscuridad Yo estoy ahí ya con el botón preparado Y cuando el compañero vea que queda un segundo para que la oscuridad nos consuma Pues nos tiene que decir, ahora darle al botón Y rápidamente nosotros le damos a cambiar personaje Y como estamos viendo, nosotros nos piramos de la escuadra, ¿vale? Se queda totalmente bugueada Y en el momento de que se queda totalmente bugueada Pues ahora lo vais a ver en condiciones a ver lo que pasa, ¿vale? La verdad que es un truco burrísimo, gente Se queda súper bugueado Se queda un rato pillado con eso de que la oscuridad te consume Y bueno, vamos a dejarlo sin corte Para que veáis cómo funciona el truco, ¿vale? Yo aquí me metí con mi titán, ¿vale? De nuevo Y bueno, ahora es tan fácil como unirnos a nuestros compañeros A la escuadra Y nuestros compañeros de mientras pues estarán totalmente pillados En lo que es la zona, ¿vale? Ahora mismo pues estarán lo típico, ¿no? De este juego cuando se cambian de zona Que está el tema del lag y demás Pues bien, nos unimos a nuestro compañero Yo en este caso me uní a mi compañero Anthony, ¿vale? Que era uno de los que estaba también en la escuadra Que desde aquí también aprovecho para mandarle un saludo A él y a todos mis compañeros que me ayudaron a hacer este truco Y bueno, nos metemos dentro del compañero Nuestros compañeros mueren, ¿vale? La estancia se ha reseteado Pero ¿qué pasa? Que el truco ya está activado, ¿vale? Como estáis viendo yo me estoy uniendo ahí a mi compañero Ningún tipo de problema Unirse es como siempre Ahí está la nave despegando Y demás, llegando al destino Y bueno, ahora como vemos Esto ya es diferente a Destiny 1, ¿vale? Cuando reaparecemos, reaparecemos vivos Que esto es un punto a favor Y bueno, en el momento que reaparecemos Aquí estamos Nuestros compañeros están aquí ya Y veremos que la puerta del centro está abierta Si la puerta del centro está abierta Es que el truco ha funcionado, ¿vale? Porque se ha quedado totalmente pillado A nosotros nos ha funcionado De 7 veces que lo hemos hecho Nos ha funcionado 6, ¿vale? O sea que tiene un porcentaje muy alto Y la primera vez que fallamos Fue porque la primera vez que fue con lo hicimos No teníamos mucha idea, ¿vale? Ya nos sale 100% de seguro De hecho en los directos de ayudando en la incursión Vais a ver que lo hago en directo el truco, ¿vale? Porque este truco es que es purrísimo para todo, ¿vale? Es una pasada Bueno, yo creo que ya lo habéis visto Vamos a activar el boss un poquito Para que veáis que no salen enemigos, ¿vale? Mientras que activamos el boss y demás Voy a aprovechar para deciros Que voy a explicar también La otra parte del truco Aunque el vídeo se haga muy largo La voy a explicar también, ¿vale? La voy a enseñar también en cámara Para que no tengáis ninguna duda De cómo sería Cómo habría que hacer esto, ¿vale? O sea, ya habéis visto la parte De que yo salgo en el Cali Pues ahora vais a ver la parte En la que yo soy, en este caso El que dice la cuenta atrás Para que mi compañero haga el mismo truco Que yo he hecho antes que habéis visto, ¿vale? Bueno, como veis por encima Le pegamos a la copa de Calus Aquí estamos moviéndonos por alrededor del mapa No sale ningún bicho, ¿vale? Este truco está pensado para que Cuando nos teletransporte Calus Se metan 4 tíos ahí en la dimensión, ¿vale? Que hagan 100% de calaveras Y que Calus lo matéis en una ronda Pero bueno Que si lo matáis de dos rondas Tampoco pasa nada Pero si tenéis potencia Podéis matarlo de sobra De una ronda, ¿vale? Nosotros nos quedamos sin munición pesada Y lo dejamos a un milímetro de vida Y en la segunda ronda Lo matamos de sobrado, ¿vale? Bueno, aquí como ya habéis visto No ha salido ningún enemigo Ahora voy a poner el click Otro para que veáis Cómo se hace desde la parte Que digamos Que somos nosotros Los que avisamos Cuando nuestro compañero Tiene que hacer el truco, ¿vale? Pues bien Quiero decir una cosa muy importante, ¿vale? Porque me lo voy a preguntar Seguro más de uno Y es que si morís ¿Vale? La puerta se va a cerrar de nuevo Y tendréis que volver A hacer otra vez el truco Para dejarlo bugueado, ¿vale? O sea El truco vale Si no morís Si morís La puerta se vuelve a cerrar Y tenéis que volverlo a hacer otra vez Al truco Vamos, que no se tarda en nada, ¿vale? Así que Por si morís o algo Y veis que la puerta se cierra Pues Lo que tenéis que hacer Es volver a matarse Como estáis viendo Que estamos haciendo aquí, ¿vale? Nosotros ya aprovechamos Para enseñaros El truco perfectamente Como veis La puerta se había cerrado Y bueno Aquí estoy yo Nos mata Calus Mi compañero está ahí Delante del cáliz Y como veis La cuenta atrás sale Cuando muere El que está en el cáliz, ¿vale? Pues entonces tenemos que avisarlo Cuando llegue a cero Tenemos que decirle Que se cambie, ¿vale? Hicimos ya Cuando llega a cero Nuestro compañero se pira De la cuadra Al cambiarse de personaje Y lo dejamos totalmente Bugueado, ¿vale? Como estáis viendo Esto es lo que ha pasado Esto es lo que pasa Cuando yo me voy De la cuadra O cuando se va La persona que lo buguea Que nos llevamos aquí Un buen rato Pues viendo Lo de la luz Se apaga Ahora el que ha hecho El truco Se tiene que unir A la cuadra, ¿vale? Normal y corriente Cuando se una A la cuadra Reaparecerá aquí Con nosotros Vivo Y ya está Ya tenemos el truco Hecho, gente No tiene más Es un truco Bastante sencillito ¿Vale? De hacer Sobre todo Lo importante de este truco Es que no van a salir Ningún tipo de enemigos Los únicos enemigos Que salen Pues son Los de la dimensión Los psiónicos Y todo eso ¿Vale? Que como ya he dicho antes Esto lo recomendable Es que ya que no salen Aquí enemigos Pues que la mayor cantidad De gente posible Se vayan a la dimensión Para así Para hacer muchas más calaveras Porque claro Cuatro o cinco tíos La dimensión Haciendo calaveras Y matando los psiónicos Los vais a hacer muy sobrados Nosotros hicimos Un montonazo de calaveras Y nos matamos de una ronda Porque básicamente No teníamos munición pesada Yo lo que recomiendo Gente Es que antes de hacer el truco Hagáis un par de intentos De estos normales Para farmear munición ¿Vale? Cuando ya estéis bien petados De pesada Y de munición De todo Pues entonces Hacéis el truco Y ya lo matáis De una ronda Si tenéis potencia Y si no lo matáis De dos rondas ¿Vale? Como ya he dicho antes Este truco No sale ningún tipo de enemigo Aquí fuera Por lo tanto Con que se quede aquí Dos personas aquí Para reventarle el escudo A Calus Va de sobra ¿Vale? Los otros que se vayan A la dimensión Que hagan muchas calaveras Y cuando se metan aquí Revienten a Calus Como si no hubiera un mañana Nada más gente Aquí tenéis el método La verdad que es un pedazo De método Pero bueno Yo como ya sabéis Que soy una persona Más de hecho Que de palabras Voy a dejaros el click Que hacemos nosotros Con el truco ¿Vale? Haciéndolo Y consiguiéndolo Para que veáis un poquito La potencia Y la calidad Que tiene este truco ¿Vale? Aunque se haga más largo el vídeo Pero quiero que lo veáis Quiero compartirlo con todos vosotros Pues bien gente Aquí estamos Ya vamos a hacer click Donde nosotros lo derrotamos ¿Vale? La verdad que esto es un pedazo De truco gente Quería compartirlo con todos vosotros Porque hay muchísima peña Que le está costando trabajo Pues este jefe final ¿Vale? Estoy viendo mucha gente últimamente Pues que le cuesta trabajo Y demás Y bueno La verdad que me he puesto ahí Manos a la obra Y señores Aquí tenéis un pedazo de trucazo Para hacerlo Yo la verdad que es que incluso Verá Yo voy a abusar de este truco Todo lo que me dejen Y más ¿Vale? Yo A mí la verdad que Calus Me costaba muchísimo ayudarlo Sobre todo para el tema De las ayudas de suscriptores Y demás Y con este truco Básicamente gente Podéis meter aquí A la gente Que queráis baja de luz Y hacerle Calus Sin ningún tipo de problema ¿Por qué? Porque es que no salen enemigos O sea Los únicos enemigos que salen Son los de la dimensión ¿Vale? Pero los de la dimensión Son muy fáciles O sea Es que si se meten Cuatro tíos en la dimensión Los iónicos Los reventáis Hacéis un montón de calaveras Y luego A la hora de pegarle a Calus Como habéis hecho Más de 100 calaveras Vais a reventarlo ¿Vale? La mala suerte Que tuvimos nosotros En esta ronda Era que nosotros No hicimos Lo que yo he dicho Al principio del vídeo Nosotros no hicimos Ronda de munición De farmeo ¿Vale? Por lo tanto No teníamos pesada Algunos Entre ellos yo ¿Vale? No teníamos pesada Entonces no se le puede hacer DPS necesario a Calus Para reventarlo de uno Y lo dejamos A nada A una uñita ¿Vale? Aquí como veis Estamos cuatro tíos Dentro de la dimensión Se pueden meter incluso cinco Pero es que depende también De la capacidad que tenga El tío que se quede fuera Yo lo recomendable gente Es que dos tíos Se queden fuera Que revienten el escudo a Calus Y los demás aquí Dentro de la dimensión Reventando los iónicos Cogiendo munición Y todo ¿Vale? Y haciendo calaveras A tope Como estáis viendo Aquí nosotros Íbamos sobrados ya Porque claro Cuatro tíos aquí dentro Todo el mundo sabiendo Lo que tiene que hacer El ociónico no da tiempo Ni a salir ¿Vale? Y bueno Esta es la primera ronda Esta ronda lo destrozamos A Calus La idea era matarlo En una ronda Pero como ya he dicho Fue fallo nuestro Por no hacer Rondas de farmeo De munición ¿Vale? De hecho también gente Sé que alguno me lo va a decir Me va a decir Oye Kralen Pero si llegamos a la segunda ronda Y no salen enemigos ¿Cómo vamos a conseguir balas? Pues bien Este truco Lleva en Destiny 1 Desde Vamos En Destiny 1 Lleva desde su inicio ¿Vale? Y en el 2 también está Y es que Los más veteranos sabréis Que cuando Tenemos poca munición En el cargador Automáticamente el juego Nos rellena los cargadores ¿Vale? Nos rellena los cargadores Por lo tanto No vamos a tener Ningún tipo de problema Pero bueno Aquí los ociónicos Suelen soltar balas ¿Vale? Aquí podemos coger balas Esto está pensado gente Para que lo hagáis de sobrado ¿Vale? Para que lo hagáis de sobrado Sin ningún tipo de problema Nosotros que como ya te digo No lo hicimos bien Pero con una potencia buena Lo podéis tumbar de bueno ¿Vale? Pero si queréis ayudar gente Que venga más flojita de luz Pues bueno De dos rondas Los vais a hacer sobrados Si es que como ya he dicho No salen enemigos fuera Los de fuera Ahora mismo Se están tomando un café O sea son increíble La capacidad De que no salga Ni un jodido enemigo Es una pasada Como estáis viendo Aquí estamos haciendo Un montón de calaveras No sé si hicimos 106 o 103 La verdad es que tampoco Nos paramos mucho Pensar cuando hicimos Hicimos la máxima Que pudimos Y ya está Hicimos un montón ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Mi consejo gente Si llegáis a la segunda ronda No tengáis Ningún tipo de problema O sea aquí Donde los sionicos Vais a coger Muchísimas balas Pero bueno Si no como ya sabéis El juego Al detectar que tenéis Poca pala en el cargador También lo rellena ¿Vale? Como estáis viendo Aquí también Pues en muchas ocasiones Puede ser que Que bueno Que a lo mejor Vayáis un poquito Más cortito de munición Entonces Irse administrando bien Lo que son los cohetes La pesada y demás Mira la barbaridad Que le hemos quitado En una ronda A este tío Con la calavera Que hemos tenido Gente Es que es una barbaridad La chetada que es Y como ya he dicho El fallo fue Que no teníamos pesada Entre ellos yo Que no tenía pesada Pues si yo Llego a tener pesada Con el bazooka de la raya 305 lo tengo Te digo yo Que a la gorda esta La hubiéramos reventado La hubiéramos reventado Gente Si ves que mira Lo que se le quitó Solamente con un totem Es una bestialidad Es que es una chetada De trucos Gente Lo vuelvo a repetir Es una chetada De trucos Estamos hablando Del mejor truco De Destiny 2 Sin duda Gente El mejor O sea Es que ahora mismo No hay un truco Para destronar A este ¿Vale? O sea Yo creo recordar Que ni el de Atheon Era tan cheto Como era este Porque por ejemplo Calus La verdad Es un monstruo Bastante jodido ¿Vale? Bastante jodido Muchas mecánicas Muy sufriente Porque claro Hay muchos enemigos Pues bien Aquí no tenéis que preocuparos De nada ¿Vale? La única preocupación Que tenéis que tener aquí Es hacer un par de ronditas De estas de farmeo De munición Llenarse bien los cargadores Y mandar a este tío A su casa De una ronda O sea No tiene más gente Aquí lo estáis viendo Que la verdad Que nos quedamos Muy poquito Muy poquito Muy poquito Como ya he dicho Fartó pesada ¿Vale? Nos faltó pesada Pero bueno Como queríamos hacerlo rápido Y estaba Bueno Estábamos ya hartos ¿Vale? O sea Había mucha gente Ya que estaba hartos Que nos había matado Tal No sé qué Digo bueno Pues vamos a hacerlo ya Y ya está ¿Vale? Ya lo mataremos de ronda Bueno de una ronda Pues al siguiente intento ¿Vale? O sea Que se puede matar De una ronda Sobradamente Pero como he dicho Matarlo en una ronda En realidad Tampoco es importante O sea Tampoco es importante Queda guay ¿Sabes? Queda guay Matarle una ronda Más rápido Pero es que no es importante Es mejor matarlo De dos rondas Que lo vayan a matar Sobrado Ahora con la vida Que le ha quedado Es que no hace falta Ni que hagáis calaveras O sea Ni que hagáis calaveras No hace falta No hace falta O sea Con hacer 50 60 calaveras Los reventáis La mierda de vida Que le queda ¿Sabes? Y es que de todas maneras Estamos en la misma Se pueden ir cuatro tíos También a la dimensión Esta vez Porque es que no salen O sea No hay enemigos Los únicos enemigos Que hay en la raid Es Calu que te dispara Y los zionicos Ya está No hay más enemigos En toda la raid Ahora como estáis viendo Calu pega la palmada Nos teletransporta Y vuelve a empezar O sea Nos metemos dentro Nos ponemos de acuerdo Para decir los símbolos Ya lo sabéis ¿Vale? Hay uno Hay uno Que es el extra El cuarto jugador extra Que yo este recomiendo Que no diga los símbolos ¿Vale? El que entra extra Que entre de apoyo Que no diga ningún símbolo Porque puede liaros ¿Vale? Entonces básicamente eso O sea Estamos aquí Tranquilote Haciendo nuestros zionicos Haciendo nuestras cositas Ya vamos de sobrado Porque ya sabemos Y estamos tranquilos Que nuestros compañeros Lo único que tienen que hacer Es matar A los zionicos Que salen fuera O sea Decía aquí Como siempre O sea Esto como siempre Decir lo que son los símbolos Y los dos compañeros Que estén fuera Que maten al zionico Que le toca Para que nosotros Tengamos la barrera aquí Y ya está O sea Si simplemente Van a estar totalmente libres Porque no van a tener Ningún tipo de enemigo Van a estar moviéndose Por el mapa Sobrado Porque no le van a disparar Nadie Es que es una chetada De trucos Gente Es una barbaridad Como estáis viendo Ahí me han dado A mi munición ¿Vale? Que también te he usado Esta munición Para los que digan Que la segunda ronda Te queda sin munición Y que cuesta trabajo Ahí podéis ver Que me han dado De principal Y de especial ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Cuidadito si llegáis A la segunda ronda Con los agujeros ¿Vale? Que eso ya sabéis Que es muy típico En esta fase Como veis Los zionicos caen sobrados No tenéis que estar Un poquito ahí Con cuidado Porque el zionico Rebolé de la bomba Ni nada La verdad que es un truco Gente que yo recomiendo A diferencia de otros trucos Que he dicho Que siempre lo hagáis Con precaución Es si que abuséis O sea Abusad de este truco Todo lo que podáis Porque este truco Lo van a parchear ¿Vale? Este truco Yo no sé el tiempo Que se va a llevar Para parchearlo Supongo que Que tardará todavía un poco Pero es un truco Demasiado cheto Y seguramente Los trucos que suelen ser Tan chetos Lo suelen parchear rápido Porque es que Digamos que esto Es que vosotros Vís normal Este pedazo de truco ¿Sabes? Hacerlo Gente Hacerlo todo lo que podáis O sea Cogeros puntos en Calus Darle caña a este truco Que ya sabéis que Calus Es el jefe que más cuesta De la raid Darle caña Y cuando ya lo parcheen Pues mira Lo han parcheado Pero lo han disfrutado ¿Vale? De momento disfrutarlo Este truco No lo sabe casi nadie ¿Vale? O sea No lo sabe casi nadie Es un truco bastante Simple En el momento que Que ya pues Se sepa de que va el truco Pues no pasa nada ¿Vale? Sigue haciéndolo Ya sabéis que Normalmente los trucos Que suele ser de conexión Bueno de conexión No porque esto Lo que es más que nada Es un bug De la escuadra ¿Vale? Entonces Estos suelen tardar En parchearlo Así que Puedes ir sobrados Que van a tardar muchísimo En parchearlo este truco Darle mucha caña Ahora si tenéis la excusa Perfecta Para hacer Calus Yo como he dicho A mi me viene esto genial Porque la verdad Es que El otro día Ayudando Calus En directo Me costó muchísimo ¿Sabes? Nos costó muchísimo Porque es un monstruo difícil Y con este truco Ahora vamos a poder ayudar A mucha gente Con muy baja luz ¿Vale? Van a poder completar Su incursión muy rápidamente Y va a ser como A la vieja usanza O sea Van a ser raid De 3 en 3 Como hacíamos antes ¿Vale? Nada más gente Habéis visto Calus ha caído No hay ningún tipo de problema Hay mucha gente Que suele preguntarme Que si suelen manear Por estos trucos No van a manear A nadie gente Porque tú no estás tocando Nada del juego No estás metiendo Ningún tipo de trampa En el juego Es un fallo simplemente Es un glitch ¿Vale? Por lo tanto No tendría ningún tipo de problema Como estáis viendo Ahora ya muere Calus Es proceso normal Se abre la trampilla Al centro Para coger los premios Y ya está gente Calus derrotado Con un pedazo de trucazo Eh Perdonad un poco Por si el video Se ha hecho demasiado largo ¿Vale? Pero es que quería Quería compartirlo con vosotros Para que no tengáis Ningún tipo de duda Porque hay mucha gente Que luego pregunta Oye Kralen ¿Cómo te voy a hacerlo? Oye Kralen Yo creo que Aunque el video Se ha hecho bastante largo Yo creo que Ha quedado bastante Bastante bien Que ha quedado Bastante bien explicado Yo creo que no os va a quedar Ningún tipo de duda Si tenéis algún tipo de duda Pues dejármelo en los comentarios ¿Vale? Lo que si voy a pedir Gente que por favor Por favor Reventéis el botón de like Yo creo que este video Se merece por lo menos Que lleguemos a 500 likes Estamos hablando Del mejor truco de Destinido Con diferencia Demostrarme que os ha gustado El video Reventando el botón de like Reventarlo Explotar el truco Reventar el like Reventar también El botón de suscribirse Al canal Si aún no lo estáis Para no perderse Ningún tipo de video De Destinido Nada más gente Espero que disfrutéis El video Darles mucha caña Un fuerte saludito Hasta luego cracks Gracias